¿Qué es la alianza estratégica para mejor atender y un mejor acceso a las víctimas vulnerables y hechos de violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes? Por lo cual el municipio de Colcapirua, juntamente con la Fiscalía Departamental de Cochabamba y el IDIF, está realizando este curso para los slims y defensorías, con el propósito, decíamos, de brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Con la infraestructura también adecuada que necesitan las víctimas, poder ser atendidos de manera adecuada y los niños también es que es importante poder tener el espacio necesario para que puedan ellos poder estar acordes cuando se necesite dar la atención y asistirlos de manera adecuada. Bueno, si en realidad es un objetivo de esta gestión municipal mantener lo que estamos en este momento, tener cero feminicidios en Colcapirua, en el municipio, y es importante poder trabajar en la prevención, poder trabajar también en la capacitación técnica de los técnicos de las unidades atencionales, para poder actuar de manera oportuna, a lo que es bien importante, y dar también la atención adecuada a la población sensible que en su momento tengamos que atender en las unidades atencionales del municipio. El taller va dirigido exclusivamente a lo que es el manejo de hechos de violencia sexual. Actualmente en el municipio, no solo en este, en todos los municipios existen diferentes hechos de violencia sexual y es importante que todos los servidores públicos, no solo el Ministerio Público, la Policía, sino también todos los que son parte del grupo interinstitucional de brazo operativo del Ministerio Público, como ESLIM, Defensorías, los mismos centros médicos o centros de salud públicos, conozcan y sepan cómo tratar este tipo de hechos, a efectos de no generar una vulneración en las víctimas, de realizar un tratamiento, un procesamiento adecuado de las pruebas, entonces...